La quebrada Santa Elena Debido a las fuertes lluvias, su caudal incrementó la tarde de este jueves, afectando a tres sectores. La calle Juan Montalvo, primero de mayo y Urguesa. En este último, varias casas quedaron en riesgo de desplomarse, debido a que debajo del terreno se formaron socavones. Estas imágenes fueron grabadas por los moradores, y en ellas se puede ver cómo el nivel del agua sobrepasaba el puente. Las precipitaciones duraron tres horas, y según reportes de los moradores, al bajar el nivel del agua, quedó sedimento y restos de madera en las calles. Esto ocurrió en el centro de la ciudad de Machala, dentro de un centro comercial. Debido a las fuertes lluvias, el techo colapsó. Los clientes fueron evacuados de inmediato. Informó Luxio Lázaro.